Hola, buenas a todos, aquí el Churches y bueno, os traigo ya el tutorial de cómo crear un server para jugar con vuestros amigos en CubeWall y como veis ya hemos superado, no solo hemos superado 150, sino que, vamos, hemos llegado casi a 200, bueno, estoy muy agradecido, gracias a todos por el recibimiento que tuvo el vídeo y bueno, lo primero que tenéis que, bueno, lo primero que quiero decir también es que al que tenga problemas con el direct o problemas así, a mí no me ha salido ningún problema y a bastante gente tampoco, bastante gente me dice que va perfecto y que, y que todo, ¿no? Pero al que den problemas, por favor, ponedlo en los comentarios a ver si alguien sabe de ese problema y responderle, porque es que yo no tengo ni idea y si no, buscar en Google que seguramente salga vuestro problema de hecho, en el foro del CubeWall también te, mira, mira, aquí, muy bueno el tutorial de CubeWall, te llevan mi like, o sea, agradeciéndome todo el mundo y yo también os lo agradezco a vosotros, pero bueno, lo que decía, si os metéis en la página oficial del CubeWall, en el foro, hay gente que tiene los problemas que tenéis vosotros y a lo mejor podéis encontrar la solución, pero bueno, vayamos ya al tutorial y bueno, lo primero que tenéis que tener será el Hamachi, que lo habré subido, lo tenéis en la descripción, el link, si no lo tenéis en Mega y en Mediafire, que muchos me pidieron en Mediafire que subiera el CubeWall y lo subí y bueno, aquí tenéis los dos links, Mega y Mediafire, pues bueno, ya cuando lo tengáis, lo tendréis aquí en WinRar lo extraéis, os saldrá este archivo y bueno, le dais doble clic, lo instaláis y todo perfecto ya cuando lo tengáis instalado, os saldrá aquí el icono del Logmin Hamachi y bueno, mira, lo he creado ya, pero lo voy a crear de nuevo para que veáis como es, ¿vale? lo que tenéis que hacer, pues bueno, ya teniendo instalado ya el Logmin Hamachi, le tenéis que dar a Red crear una nueva red y ponéis una ID de Red y una contraseña, ¿vale? una contraseña que se facilita porque con esta será la que entre en tus amigos al server bueno, crear el churche, ya está creada y la contraseña, ¿vale? pues bueno, a vuestros amigos lo que tendréis que darle es la ID de Red porque él tendría que unirse a una red existente le tendréis que dar la ID de Red que sería en este caso el churche, la contraseña a la que yo le he puesto que es un 2, 3, 4, 5, 6, pero vamos, esto lo cerraré, no intenté meter porque no es el server, vamos entonces, ya tu amigo, cuando se conecte, ya estaréis conectados en teoría, así que minimizáis aquí y os vais a kubewall, ¿vale? el que sea el host, o sea el que abra el server, tendría que irse a kubewall y abrir el archivo server, pues bueno, lo abrís, waiting for connection, ya se supone que el server está abierto voy a cerrar esto para que no se me pete el kubewall porque de hecho se me peta bastante pero eso no es problema mío ni mucho menos, sino que es problema del ordenador básicamente que tengo una mierda de RAM y además el juego pide 2 GB de RAM, así que fijaos bueno, kubewall, hemos abierto ya server, ahora que nos vamos a kube, siempre desde kube, no desde kube launcher, ¿vale? pues bueno, lo abrimos, como ya he dicho, me tarda un poquito en cargar y ahora ya estamos aquí pues bueno, estamos ya en el menú, le damos a start game, bueno como veis tengo aquí dos personajes no he jugado básicamente porque es que me va mal, se me laguea, un montón de historia ya cuando tenga el nuevo ordenador entonces jugaré y eso pues bueno, vosotros tenéis que iros aquí, todo lo que yo he hecho y le tenéis que dar cuando lleguéis aquí a connect to server y que tenéis que poner en server address, que tenéis que poner aquí tú y tu amigo pues bueno, os vais aquí, si tu amigo ya está conectado a la red de los main gamachi tenéis que poner 25, bueno, no este número, sino el que te salga aquí, ¿vale? donde pone arriba de tu nombre y tenéis que poner ese, ¿vale? en mi caso sería el 25.83.100, que no sé, me muere ya ahí estamos y lo ponéis y le tenéis que dar a connect, tanto tú como tu amigo, ¿vale? le dais a connect y como veis está cargando perfectamente como ya he dicho, mi ordenador centenario me va a cargar bastante lento pero al que tenga un buen ordenador, supongo que le cargará rápido pero de hecho, lo importante es que conecta y te puedes meter en el server como veis, y si no tuviera la machica, ahora haremos la prueba mira, como veis, ya me ha cargado y todo que me salga laqueado es cosa del ordenador, no cosa del server, ni cosa mía ahí como veis, estamos en el agüita pap, pap, me he balajeado como veis pero bueno, eso es lo importante le voy a start menu y vamos a ver la prueba de si no estuviera o sea de si no estuviera el jamachi, ¿vale? si no tuviéramos el el jamachi le vamos a salir ahí estamos start game select connect to server y vamos a poner otra vez el mismo como veis se me ha petado y eso seguro que será una señal de que no pueda entrar o sea, que tenéis que tener el jamachi abierto mientras juguéis es el problema de esto, así que bueno el cube se me peta bastante pero bueno, lo importante es que tenéis que tener el jamachi abierto como ya he dicho en el tutorial yo ya he jugado con un amigo mío y se ha conectado perfectamente así que bueno, así es como se hace un tutorial espero que os haya servido de ayuda como ya sabéis en el link de la descripción bueno, en la descripción tenéis el link del jamachi si no lo tenéis así que bueno, espero que os haya gustado que os haya ayudado y si le dais un like favoritos ya sería lo más así que un saludo y hasta la próxima adiós